Hola nuevamente a todos, después de haber realizado todo nuestro trabajo de escuadra, después de haber determinado todas nuestras líneas guía, vamos a detenernos acá en este punto, la siguiente pregunta sería, bueno, ya tengo todas mis escuadras, ya tengo mis líneas guía, ya sé dónde arrima nuestra pieza, hasta dónde debe llegar, ahora por dónde empiezo a pegar revestimiento, cuál sería el elemento a seguir, pues bien, en este caso tenemos un cuarto bastante grande, lo tenemos desde esta punta hasta esta, entonces vamos a determinar por dónde vamos a comenzar a pegar revestimiento, bien entonces, vamos a identificar por dónde vamos a comenzar, recuerden que en la primera parte del video pues realizamos nuestras líneas guía, nuestro eje principal, hasta dónde va a llegar nuestra pieza completa y de acá para allá va nuestro recorte, lo que yo hago normalmente es lo siguiente, nunca comienzo desde una orilla hacia acá, porque es demasiado largo el trayecto, mi técnica de trabajo es comenzar desde mi línea eje hacia los lados, por eso mi primer eje lo trazo en lo posible en el centro de la casa, en un lugar que me permita desplazar revestimiento, hacia un borde, hacia la parte de allá y hacia la parte de acá, así que básicamente en mi técnica lo que trato de hacer es comenzar desde el centro, un aproximado en el centro hacia los lados, nunca comienzo desde este recorte, nunca comienzo desde el recorte de allá, es muy probable que comience desde la segunda pieza o desde la tercera pieza, para este caso, como tengo estos vértices trazados, voy a comenzar exactamente desde este punto, desde este vértice, esta va a ser mi primera pieza hacia los lados, la razón por la que comienzo desde el centro es porque, si por alguna razón se comienza a abrir un poco la junta voy a cerrar, cuando llegue al extremo voy a corregirse de ese error, si está muy grande se me va a esconder, lo voy a disimular muy bien llegando a las paredes, si lo comienzo desde allá y la junta por alguna razón se comienza a abrir unas micras, cuando llegue al otro extremo voy a tener un error mucho más grande, entonces se comienza en el centro para minimizar los errores en mi forma de trabajo, muy respetuosa la forma de los demás, comienzo desde el centro hacia los lados, bien, ya tenemos definido por donde voy a comenzar y por qué, desde el centro hacia los lados, ya tengo todos mis vértices trazados, ahora vamos a ver cuál es la técnica para pegar ese primer elemento, en qué me baso, los pisos los realizo, pues yo mismo trato de hacer un muy buen trabajo de pisos, si los pisos los dejo perfectamente nivelados pues todo lo que vamos a hacer es dibujar el nivel que ya tiene el piso, en este caso el piso cuenta con una pendiente que va hacia esa esquina, por una construcción antigua que tenía la construcción, estamos sobre una placa antigua, solo le hice un contrapiso pero con una pendiente muy pronunciada hacia ese punto, bastante pronunciada, alrededor de unos 10 centímetros de profundidad en esa parte, entonces vamos a conservar esa pendiente se deja una salida como de agua, algo así hacia el exterior, es una especie de huerta entonces no vamos a tener problema, así que vamos a dibujar esta pendiente, les voy a mostrar cómo se instala ese primer revestimiento y cómo continuamos con el proceso tanto por ejemplo, si le does el piso que se infiel. el saldo que se infiel es un fijo de las piezas que acabó, cuando va a mover y va. Bueno, aquí comenzamos. Como siempre hago énfasis en que se esparza el pegamento en el mismo sentido. Eso permite que el aire salga más fácilmente y no nos queden espacios vacíos. Siempre utilizo el doble encolado, sobre todo en estas piezas tan grandes. Son de 55 por 55. Con la parte lisa le unto a la pieza de cerámica. Tarda un poco más, sí señor, tarda más. Pero el trabajo queda mucho mejor, la adherencia es mejor, desliza mucho mejor. La idea que estoy tratando de que entiendan es que voy a calzar la pieza por la parte de abajo. Que las cuatro puntas me queden igualmente a una altura del piso. En este caso utilizo entre 3 a 5 milímetros. La idea es que la pieza entre a presión. Ya les voy a mostrar más detalladamente ese sistema. Ya lo vamos a ir viendo. Aquí tendríamos calzada la pieza por debajo. Lo cual nos permite ir dibujando la pendiente del piso. Siempre y cuando el piso esté en perfecto estado. En este caso no utilizo nivel porque ya les dije, tiene desnivel hacia un lado y hacia el otro. Entonces el uso del nivel de la burbuja es irrelevante. Este es como el método que utilizo. Lo aprendí un azulejista de Brasil, el señor Roberto Machado. Por si lo quieren buscar en internet. Luego, la siguiente pieza va a descansar en este punto. O sea que va quedando nivelado por la parte de abajo. Vamos a continuar, les iremos mostrando. Bueno, este es el elemento que estoy usando. En este caso estoy usando de las mismas crucetas porque es el elemento que encontré más a mano. Tienen alrededor de 4 milímetros en este caso. Tengo crucetas de 5 milímetros. Tengo unas pequeñas laminitas que tienen menos de un milímetro para darle un poquito más de holgura. A mí normalmente me gusta mucho utilizar la laminita y esta encima. Porque hay momentos en los que el piso tengo algún defecto, retiro la lámina y me quedo solamente con la cruceta. Ya les he dicho que yo mismo realizo los pisos y soy bastante obsesivo con un piso bien realizado. Pero siempre me queda un milímetro o algo que necesite retirar. Entonces para eso utilizo estos dos elementos. Básicamente la técnica como la han visto en los videos consiste en pegar nuestra pieza. Vamos a tener claro que esto va a ser como si tuviéramos nuestra pieza. Ya tiene el pegamento. Entonces lo que vamos a hacer es con la punta del palustre levantamos un poco a fuerza y forzamos la pieza a que entre. Eso sería. Lo vamos a poner en las cuatro puntas. Ahí está. Espero que entiendan que es una simulación. Así que. Y tenemos en la otra punta. Vamos a ir dejando. Ahí sería. Entonces como pueden ver nos quedaría la pieza montada sobre cuatro calzas. Y la siguiente pieza que vamos a suponer que es esta. Va a descansar. ¿Si se nota bien? Va a descansar sobre la parte de la cruceta que tengo en este lado. Y nos va a realizar un empalme perfecto. O sea normalmente siempre va a tener, no va a quedar con resalto ¿no? Porque está nivelado por la parte de abajo. Como les dije a veces utilizo la de cinco milímetros dependiendo los pisos. Esto me deja en algunas partes utilizaré cinco milímetros, en otras partes no. Pero normalmente el pegamento con el que yo trabajo es entre tres a cinco milímetros. Es más o menos el espesor que siempre uso de pegamento. Esto era lo que les quería mostrar. Esta es la manera de realizarlo. Así es como descansan. Ya por supuesto la siguiente pieza, que vendría siendo esta, descansaría en este punto. La siguiente pieza descansaría acá. Y nos quedaría en donde descansar la que continúa. Pues esa era la parte que les quería mostrar. Lo acompaño siempre con esta. Me ven en los videos siempre realizando con esta. Porque a veces como le digo la puedo retirar. ¿Si? Entonces tengo esta facilidad. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Otra cosa que les quería decir era... Lo mencioné en el video. Siempre utilizo un espaciador de dos milímetros mínimo. Eso me permite introducir los dos milímetros. Y si llego a encontrar una pieza más grande o más pequeña. Lo que hago es sustituir el de dos milímetros por uno de milímetro. Uno más pequeño con el objetivo de que la pieza más grande la pueda encajar sin perder la junta. Bien. Eso era lo que les quería mostrar. Como le digo esto es lo que encuentro en el mercado. Es lo que yo uso. Es una técnica más. No se cierren a que sea pues la técnica infalible. ¿No? Es una técnica como muchas otras. La persona que lo divulga utiliza botones. Botones de camisa. Pues... Así que como pueden ver es muy versátil. No se cierren a la idea de que es la única técnica. Hay muchas otras. El tacto. La pericia del instalador. La habilidad. Bueno. Es una cantidad de cosas. Pero esto era lo que quería compartir en el video. Vamos a continuar. Bueno. Aquí continuamos con las siguientes piezas. Ya instalamos la primera. Vamos con la de los lados. Pues vuelvo y reitero. Siempre esparcir en el mismo sentido. Untar la cerámica en las dos partes. Tarda mucho más. Sí señor. Tarda. Pero... Como ya les dije. Da mejor calidad. El asentamiento es mucho mejor. Incluso es hasta más suave. Pero va a tardar mucho más tiempo. La idea es que se realice con mucho cuidado unos movimientos. Para que cada pieza quede totalmente a nivel. Que esa es la función de la calza. Pues al llegar la segunda pieza. Va a descansar en la calza de la primera. Y hasta ahí llega. No va a pasar de más. Pueden ocurrir los problemas de que una baldosa o una cerámica sea más gruesa que la otra. Esos son los problemas del fabricante. Entonces esta técnica tiene su falencia. Espero en la parte del video poderles explicar más detalladamente. Trato de trabajar lo más limpio posible. Lo más prolijo. Eso me ayuda a ver. Pues como todo el panorama. El mazo es importantísimo. Me ayuda a identificar las piezas huecas. Y vamos a ir avanzando. Y lo van a ir entendiendo. Aquí tenemos el resultado. Fíjese. Pues las piezas van muy bien sobre la regla. No tiene ningún problema. Ahí lo pueden ver. Esta técnica es para cuando usted está seguro de que su piso. Usted lo realizó y está en buen estado. Entonces calza por debajo. Queda absolutamente nivelada una pieza contra la otra. No produce resaltos. Tiene sus inconvenientes. Luego se los iré mostrando. El inconveniente es con el fabricante. Pero pues ahí tiene los resultados. Entonces funciona. Después de... Después de memorizado, digamos, la técnica. Básicamente todo es absolutamente repetitivo. Casi que todo el proceso es el mismo. No varía mayor cosa. El asunto es dominar como esa primera parte de la técnica. Esparcir el pegamento. Que la llana esté con la misma inclinación siempre. La dureza del pegamento debe estar... Todas las preparaciones iguales. Eso es importante. Medir. Cada vez que preparan el pegamento, medir el agua. Para que cada preparación quede exactamente igual. Igual de dureza. Igual de consistencia. Grávese en eso, por favor. Cada preparación debe ser con la misma cantidad de agua. Grábense en la cantidad de agua y la cantidad de pegamento. Me voy a tomar el atrevimiento. Ustedes me van a disculpar. Pero voy a poner una parte de otro proyecto que realicé hace algún tiempo. También con calzas. Para que vean que todo el proceso es bastante repetitivo. Les voy a robar unos minuticos con ese otro proyecto. Pero es para que entiendan un poco mejor la técnica. Bueno, esta es la otra parte del video que les quería mostrar. Es un trabajo completamente diferente. Lo hice tiempo atrás. No había subido los videos porque la calidad en el video. La cámara me estaba teniendo problemas. Y no quise subirlos con esa calidad. Pero en este caso lo voy a hacer. Porque es el complemento de la técnica que estoy usando. Y quiero mostrarla. Ponerla a consideración. Que la tomen en cuenta si lo desean. Igual solamente trato de difundir mi forma de trabajo. Y en este caso quiero aprovechar para aclarar que por el hecho de que yo difunda este tipo de trabajo. No quiere decir que yo sea el mejor en esto. Ni que mi técnica sea la mejor. Humildemente soy bueno y estoy tratando de mejorar todos los días. Trato de pasar lo poco que sé. Pues para que también las personas mejor. Ni tengamos un nivel de trabajo mucho más alto todos. Toda esta técnica la fui aprendiendo con el azulejista como les comenté Roberto Machado de Brasil. Y me ha servido muchísimo. De verdad que me ha ayudado mucho a llevar un trabajo mucho más nivelado. Más parejo. Entre otras cosas de mejor calidad. Siempre trato de conservarlas juntas. Ya sabemos todos que hay piezas. Bueno. Si no se sabe se los voy a decir. Hay piezas más grandes unas que otras. Un milímetro, dos milímetros más grande. Entonces es importantísimo utilizar un espaciador. Un espaciador en la crucetica que se pone en la junta. Que nos permita solucionar cuando nos llegue una pieza un poquito más grande. Entonces siempre utilizo un espaciador mínimo de dos milímetros. Como mínimo. Si el lote es muy defectuoso lo tendría que utilizar un espaciador más grande. Con el fin de que si me llega una pieza de un milímetro más grande. Retiro el espaciador de dos milímetros. Y pongo espaciador de milímetro y medio. Con el fin de disimular que la pieza más grande se corra un poquito hacia un lado y un poquito hacia el otro. Pero nunca voy a perder la junta. Hay algunas piezas que se tratan de me enter a la junta. Pero no la pierdo. ¿Cierto? Se estrecha pero la siguiente pieza es muy probable que vuelva y la recupere. Nótese como utilizo pues el espaciador. La calza por la parte de abajo. Siempre, como siempre utilizo el mazo pues para tratar de escuchar el sonido. En este caso la calza que estoy utilizando es de tres milímetros. Yo mismo realicé el piso. Soy muy obsesivo con el asunto de los pisos. Los trato de desarrollar lo más plano posible, lo más parejo posible. Los corrijo. Soy bastante obsesivo con ese asunto de pisos porque de ahí depende un trabajo de muy buena calidad. Eso pues el cliente lo no nota, pero yo sí. Les quería compartir pues esta parte del video. Compartir la técnica. Bueno y la siguiente recomendación es tratar el día de pegar las piezas enteras en un día y tratar de dejar los recortes para el siguiente. ¿Por qué razón? Pues sobre todo cuando tenemos espacio para trabajar, ¿no? Yo tengo toda esta área, entonces me vengo pegando todas las piezas enteras y dejo los recortes para el siguiente día. Pero eso sí, tengan cuidado. Cuando voy a pasar de una habitación a otra y requiero tener un corte, pues voy a hacerlo, ¿cierto? No voy a dejar ese recorte para el otro día. Para poder continuar. Entonces, entro y continúo con piezas enteras. Ahí lo pueden ver. Y voy dejando los recortes para el siguiente día. Es una manera de trabajar un poco más organizada. No es tan estresante trabajar el primer día donde usted tiene que pegar piezas enteras y ir a recortar y todo esto. Es bastante desgastante. Cuando deja todos los recortes para el siguiente día, pues se dedica solo un día a hacer recortes. Es decir, que se ubican las piezas que pegó el día anterior y comienza a tomar sus medidas tranquilamente y a realizar recortes, recortes. Cuando tenga todos los recortes realizados, pues se pone a pegarlos. Es una manera un poquito más práctica para el que le sirva. Hay ocasiones en las que obligatoriamente nos toca realizar todo el trabajo. Entonces, lo que hacemos es ir realizando estos recortes de tal manera que retornemos a la entrada. Es decir, no pegaríamos, por ejemplo, esta hilera para poder regresar a la entrada y tener en dónde salir. Pero dentro de lo posible, si tenemos el espacio para trabajar, recomendaría trabajar de este sistema. Irnos con pieza completa un día, rinde mucho más ese día y dejamos los recortes para el siguiente día o para los dos días después, para tener bastantes recortes que realizar. Bien, el hecho de ir dejando, digamos, los recortes nos permite la facilidad de realizar este tipo de puentes, esta madera. Tenemos un elemento de madera allá y yo puedo caminar desde este punto, puedo pasar al otro extremo. Entonces, tiene ciertas facilidades únicamente como recomendación. Bien, vamos a continuar, espero les sea de utilidad. Bueno, y acá tenemos entonces los recortes. Recortes muy grandes, de pieza casi completa. Se ve muy bien lo que habíamos comentado pues sobre esta pared. Este pues era un poco más grande que el de la parte de allá, pero se ven muy bien. Tenemos el otro recorte muy grande en este sector, aquí lo tienen. Tenemos los recortes más pequeños contra este borde. Acá están, en este sector, fíjense, los tenemos en esta área contra el soporte para los cajones de la cocina. Recuerden, venimos desde esa puerta, esa es nuestra entrada principal. A ver, me paso un poco. Venimos desde esta puerta, a ver, giro. Y vamos a encontrarnos de frente con esa pared. Y ahí es donde estamos viendo nuestro recorte muy, muy grande, haciendo todo lo posible. Y el recorte más pequeño lo vamos a dejar dándonos la espalda. Bien, pues espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Y luego pues miraremos otras cosas. Pero básicamente, aquí tendríamos resumido todo lo que es la parte de la importancia de sacar las escuadras de una casa a realizar un trabajo bien hecho. Ahí está. El trabajo, tratar de realizar la instalación dentro de una casa lo más estéticamente posible. Por supuesto que influyen muchas cosas. Yo hice pues una gran mayoría de remodelación. Entonces trato de conservar en lo posible escuadras, que nuestras piezas no queden tan diferentes una de la otra. A veces es difícil, pero pues se trata de realizar la mejor distribución posible. Eso es. Creo que con este ejemplo queda bastante claro. Voy a terminar con esta imagen. Como siempre, la dilatación contra la pared no se llena de material. Se deja libre para que funcione como junta de dilatación. Ahí lo ven. Recorte inevitable. Esa es la kalexia. ¡Vale! ¡Gracias!